Buenos días a todas y a todos. Siendo las 2.47 de la tarde, del 7 de octubre, vamos a dar inicio a la primera Comisión de Inspección y Vigilancia, la Comisión de Instalación. Para ello, pasaré a asistencia. Patricia Villalobos Navarro. Presente. Héctor Abraham Velásquez Gutiérrez. Justificó. Juan Carlos Arellano Hernández. Presente. Jairo Elías González González. Presente. Francisco Javier Aceres Aldrete. Presente. Damos cuenta también de la asistencia del presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, y de los encargados del área de inspección y vigilancia, Javier, y de padrón licencias, Gustavo. Habiendo corum 4 de 5, me propongo a leer la propuesta del orden del día para su aprobación. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración del corum. Punto número 2. Propuesta del orden del día en su caso aprobación. Punto número 3. Mensaje de instalación de la comisión edilicia de inspección y vigilancia a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Punto número 4. Bienvenida por parte del ciudadano Francisco Javier Aceres Aldrete, presidente de la comisión. Punto número 5. Designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número 6. Presentación ante los integrantes de la comisión edilicia de los responsables y encargados de las áreas. Punto número 7. Puntos varios. Punto número 8. Clausura. Si ven a bien, aproba el orden del día a favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Pasamos al punto número 3. Mensaje de instalación de la comisión edilicia de inspección y vigilancia a cargo del presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Muchas gracias, regidor. Regidoras, regidores, buenas tardes a todos. Con el gusto de saludarlos en la instalación de esta comisión de inspección y vigilancia. Desearles éxito en todos los trabajos que aquí se vean, que sean en beneficio en pro del municipio de Tepatlán y toda la ciudadanía. Decirles que estamos al pendiente para cualquier duda o aclaración que en esta comisión surja. Estamos al pendiente para poderlos apoyar. Desearle éxito al regidor Francisco como presidente de esta comisión. en compañía de las áreas relacionadas, que es inspección a reglamentos y padrón de licencias, que principalmente se están viendo las peticiones para la apertura de nuevos negocios en el municipio, para la actualización de todos ellos. Y bueno, esto conlleva a una serie de revisiones que hay que estar al pendiente, tanto por la seguridad de los usuarios de los negocios como el bien de los mismos y de los ciudadanos. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Pasamos al siguiente punto, que es la bienvenida por parte del presidente de la comisión. Bueno, yo básicamente comentar que lo que pretendemos en esta comisión y comencemos a hacer un plan de trabajo para sobre todo la actualización y armonización de los reglamentos y de los padrones, no sólo la inspección y vigilancia de los comercios, también hay otras áreas que han quedado fuera, como el tema de la supervisión o la inspección de obras públicas, la tarea de la inspección en ecología, que creo que es un tema primordial, y entre varias áreas que tiene también el municipio. Esto con el objetivo de abonar al orden, como mencionaba el presidente, un orden general de convivencia en este municipio. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es la designación del integrante que desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa, y me gustaría proponer al ciudadano Jairo Elías González González como secretario relator de esta comisión. Si ven a bien, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El siguiente punto es la presentación ante los integrantes de esta comisión, de las áreas de inspección y vigilancia, de la coordinación de inspección, reglamentos y oficialía mayor y padrón de licencias. Les invito a Javier y Gustavo, si nos pueden acompañar y platicarnos un poco, sobre todo de las funciones sustantivas de sus áreas. Me gustaría someter a consideración de la comisión, darles el uso de la voz. Levanta la mano. Se aprueba. Adelante, Javier. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Javier Aguirre Nuño, coordinador de inspección de reglamentos. Básicamente, nuestra área se encarga de verificar el cumplimiento de los diversos reglamentos del municipio. Va más enfocado en la actualidad a los comercios y sobre todo a aquellos negocios que nos generan más problemas, que son bares, restaurant bar. Pero en una amplia gama, como usted lo mencionaba, entrarían los demás reglamentos, como se hace en otras áreas más grandes. Es el proyecto que más adelante presentaremos. Estamos a sus órdenes, lo que se les puede ofrecer. Igual estamos manejando la ley antirruido y todos esos temas. Para cualquier cosa que se les puede ofrecer, estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Mi nombre es Gustavo de la Torre de Loa. Soy oficial mayor de padrón, licencias, tianguis y mercados. Mercados, porque tenemos dos mercados en Tepatitlán, el Centenario y el Corona de Capilla de Guadalupe. Pues nuestra dependencia, básicamente, pues es dar las licencias de funcionamiento de negocios y estamos a sus órdenes para lo que se ofrezca. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto, punto varios. Ah, bueno, vamos a hacer uso de la voz de los regidores para que se presenten. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Villalobos, estoy a sus órdenes y estoy para aprender. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Arellano. Pues también voy a estar muy pendiente con ustedes, en lo que podamos apoyar. Javier, pues mucho gusto, a Gustavo ya lo conocía y pues vamos a aportar todo lo que podamos. Buenas tardes, ya nos conocemos, Jairo González, saben que cuentan con un servidor, porque esta área me parece fundamental para el desarrollo económico respecto a los comercios, por ejemplo, en Tepatitlán. Sabemos que somos una ciudad de mujeres y hombres muy trabajadores y esta área, yo más que como un área de vigilancia, yo lo veo como un área facilitadora para facilitar que las ciudadanos sigan trabajando y que puedan ejercer una actividad comercial y un giro lícito. Entonces, estamos para servirles. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto, que son los puntos varios. Pasamos a la clausura, siendo las 2.54 de la tarde, damos por clausurada la comisión. Muchísimas gracias.